En las comunas 4 y 7 de Barranca Bermeja será suspendido desde las 6 de la mañana de este jueves 29 de octubre el servicio de agua potable. La compañía de acueducto argumenta los motivos de la interrupción. Por solicitud expresa de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Barranca Bermeja, se requiere realizar la suspensión del servicio de agua potable a nuestros usuarios de las comunas 4 y 7 el día 29 de octubre del 2020 en el horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esto en ocasión a las actividades complementarias para la reparación de la vía sobre el barrio Bosto. Se requiere realizar unos empalmes en la red de 14 pulgadas que abastece a este sector de nuestro distrito. Durante 12 horas continuas se hará esta suspensión programada.